Ok, continuamos una oportunidad más para el equipo rosa ¡Mira! 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 Esto no es nada para él pero no hay que imponciarse, siempre los valores llegan ¡Mira! 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 ¡Dos manos! ¡Ah! ¿La querés otra vez? ¡Jajaja! 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 ¡Y ahí va otra vez! ¡Jajaja! 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 ¡Ok! Turno de Chelito ¡Solo uno! ¡Mira! 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 ¡Vamos, Chelito! punto celeste ok turno del rosa y y y y punto rosa no la pasa como fue como fue como como negra el pilote o sea que no son mi amiga amiga por eso sí vamos a descansar vamos a ver si le alcanzan los pulmones para lograr completar las tres vueltas por las dudas ahí está el spray ahí está el spray y enrique pelón no ha venido todavía enrique pelón todavía no ha venido no 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 y y y y y y ¡Vamos, Heidi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahí está el spray esperando! ¡Tres de tres! ¡Solo tres le queda! ¡Tres de tres! ¡Vamos abajo! ¡Que tu cuerpo queda estirado! ¡Tres de tres! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Punto celeste! ¡Spray, por favor! ¡Spray! 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 ¡No! Ok, turno de la Zancudo Loco ¡Es que concentrados! ¡Me llega chaval! ¡Spray! ¡Muchos lomos! Ok ¡Spray! 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 ¡Vamos, Ángel! ¡Muy bien, Ángel! ¡Muy bien, Ángel! ¡Los manos, los pies! 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 Marcos de Gadillo te va a dar un premio Ok punto celeste estuvo a punto de regarla pero en el último segundo Sanji casi la regaba todavía ha puesto los dos pies ah estaba controlado ah vaya tiene energía todavía la zancudo loco ok tranquilo 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 si no lo pasas lo damos por ti si no lo pasas lo damos por ti y arriba el mejor ese es el mejor vamos a regresar tranquilo 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 esto no es nada para ustedes punto celeste ya estuvo todo ya estuvo ah ya estuvo ah ok ok ¿quienes faltan? ¿quienes faltan? ya estuvo ya ha pasado todo ya estuvo 5 y 5 falta un rosa ah ok 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 no se empatan o pierden si, si, si ya estuvo si, si punto rosa y acá termina la competición y al parecer hay un desempate vamos a ver equipos a su posición original hola solo para que hables es tu prima señoras y señoras señoras y señores gracias